Ahorita estoy acertecido En el camino, decían que eran mis amigos Que jazaban bien conmigo, así enseñaron el cobre Y hay un llanto distinguido, con mucho dolor y cariño En el llanto de mi madre, un desesino desconfío ¡Ay, ay, ay! Esta es la ley del destino Te pisotean a brincos, a ver, estoy aquí unido Y es de la gente Les doy un mensaje de compás Desconfíen hasta de sus obras Aunque anden contigo, son de doble filo Todo lo que sube baja Y no vale mala ganas Si no lo sabe por miedo Si es un hombre hecho y derecho No presumas de tenerlo Que está todo aquí adentro Todo va a sacar el sueño ¡Suscríbete al canal!